Yasmín Pinedo muestra como su novio uruguayo le enseña inglés a la hija de Gino, se llevan de maravilla. Yasmín Pinedo está pasando unos días en Lima con el uruguayo Pedro Araujo, su actual pareja, y ella no escatimó en compartir algunos detalles de la relación entre Pedrito y su hija Kalesi, fruto de su relación con Gino Acereto. Yasmín publicó este clip al lado del uruguayo, donde se le puede apreciar que está muy enamorada, sin embargo lo que más se resaltó es como Pedrito le enseña inglés a su hija Kalesi. ¿Qué prefieres? ¿La noche o el día? ¿Qué prefieres? ¿La noche o las estrellas? Pinedo ya planea tener un hijo con Pedro Araujo, me gustaría tener un marocito. Totalmente enamorada, Yasmín Pinedo sorprendió a propios extraños al confesar en vivo en su programa que si le gustaría volver a convertirse en madre ahora con su pareja Pedro Araujo. Yo siempre he dicho que a mí la verdad siento que las mujeres tenemos diferentes facetas y yo disfruto y me encanta y creo que lo hago muy bien, es mi faceta como mamá, comenzó diciendo la popular chinita. A mí me hubiera encantado que Kalesi tuviera un hermanito o una hermanita, creo eso es súper bonito, pero al final y al cabo es como que depende también de la vida. A mí sí me encantaría tener un varoncito, confesó abiertamente Yasmín Pinedo en su programa. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones, nos vemos en el próximo video.